Música Música Vamos a brillar mi amor A brillar mi amor Vamos a brillar mi amor Música Mi amigo está Drogi sin desnudar Pero yo sé que ahí está más Yo sé que mueres vosotros Sin alopar Música A brillar mi amor Vamos a brillar mi amor Música A brillar mi amor Vamos a brillar mi amor Música Música